En la ayudantía de hoy vamos a empezar a ver cómo se podrían resolver algunos ejercicios de manera funcional usando C++ o Python. Vamos a hacer estos cuatro ejercicios que algunos están sacados de una guía que envió el profe, entonces más o menos ya deberían tener una idea de cómo resolverlo. Y así podemos enfocarnos más en lo que sería usar algo funcional en Python o C++. Vamos a resolver estos tres primeros en Python. Entonces el primero sería retornar como todos los divisores del número X que la forma normal de hacerlo. Sería algo como hacer un por i en range de 1,X. Y aquí como una lista junto a Python, que abre unir primero y si es divisor se agrega. Entonces lo vamos a hacer ahora así de dos formas, con comprensión de lista y con filtros. Quizás hicieron algo parecido ya en Haskell. Y bueno, la gracia es que se puede hacer como en una línea. Entonces primero voy a hablar un poco de la comprensión de lista en Python, que creo que eso nos lo vieron con el profe. Y la comprensión de lista en Python funciona muy parecido a la de Haskell. La sintaxis es un poco diferente. Quizás es un poco más familiar para alguien que conoce en Python. Entonces por ejemplo podría decir X por X in range 10. Entonces aquí lo estoy indicando con los paréntesis que es una lista. Y quiero que como para todos los X en el rango 10, que en realidad es de 0 a 9, ese X sea un elemento de la lista. Entonces aquí me voy a crear una lista de 0 a 9. Podría escribir algo como escribir 2 por X. Entonces ahora para todo X de 0 a 9, agrega como valor a la lista 2 por X. Aquí también podría ser como un if o básicamente en esto que está aquí entre paréntesis puedas usar como cualquier expresión que sea válida en Python y que trabaje sobre como es X. Y además a esto le puedo agregar como por ejemplo if X estar tendría como X módulo 2 es igual a 0. El porcentaje y 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 el porcentaje. Como en Haskell no se puede usar el porcentaje porque ahora me estoy confundiendo de repente. Entonces tengo como todos los X en el mismo rango de 0 a 10 pero solo los pares. Entonces podríamos usar esto mismo pero esta vez como para los divisores. Entonces tendría para usar otra variable que no sea X no sea A. Para todos los A que pertenezcan al rango entre 1 y X más 1 porque X también es un divisor de sí mismo. Entonces queremos que ese X alcance como a estar en la lista y parece que tiene que estar en el rango. Y esto lo agregamos a la lista solo si A módulo X es igual a 0. Y esto lo agregamos a la lista solo si A módulo X es igual a 0. Aquí lo podemos cargar en esta lista solo. Por ejemplo 10. Esto es al revés. Lo que es Módulo X es igual a 0. A ver. A ver. No te está funcionando. Entonces, ¿por qué no funciona? No te está funcionando. Aquí está funcionando. Quizás. Quizás lo de importar no funciona tan bien como un Haskell. Pero bueno, ahí vamos a seguir viendo después. Entonces, la otra forma de hacerlo podría ser con filter. Que en divisores 2 también recibe un X. Y aquí podría ser un filter. Y este filter, igual que en el de Haskell, recibe una función y una lista. Y para las funciones, vamos a usar lambda. Entonces, tenemos que lambda de A. Queremos retornar si es divisor de X. Entonces, retornamos el X, módulo A, igual y igual a cero. Y aquí podemos usar el rango otra vez de 1 a X más 1. Y como esto no es Haskell, la llamada tiene que estar entre paréntesis separado por coma. Y ahora, no sé si esto lo va a importar bien. Vale, entonces creo que no se puede llegar a importar así. Quizás porque faltó el retorno. Pero me dice que no está definido. Sí, creo que el problema es como que... Ah, ya sí. Cuando, como ayudantía 8, ya está importado. Creo que cuando lo vuelva a importar... O sea, como ya está importado, Python simplemente lo ignora. Entonces, por eso... Pero bueno, vamos a ejecutar como... De esta forma normal desde la consola. Y aquí además tiene... Las versiones 2. Y no re-imprime. Y no re-imprime. Como retorna un objeto. Y ese objeto puede ser como traspasado a lista. Entonces, ahora sí. Como si llamo divisores de 10, me retorna a todos los divisores que son 1, 2, 5. Si llamo, no sé, de 37. Que podría ser primo. Que podría ser primo. Sí. Me retorna solo 2. Entonces, ahora el segundo ejercicio. Este que quizás me hicieron en clase. No estoy seguro. Es una función que genera polinomios en base a una lista de coeficientes. Entonces, si yo llamo como... Gen poli. Gen poli. De... 2, 3, 1. Esto debería retornar como una función. Que sea como... 2x cuadrado. Más 3x. Más 1. Entonces tenemos como nuestra función. Que recibe solo una lista de coeficientes. Y ahora... No sé si se acuerdan. Como la forma de hacerlo. ¿Qué había que hacer para poder retornar esto? Esto... Yo lo pienso un poco como en dos partes. O sea... Necesito primero crear como una lista de... O sea, ya tengo la lista de coeficientes. Entonces, ahora necesito crear como otra lista. Que tenga como las potencias. Y después puedo... En Haskell lo que hace era como... Puedo unir esas dos listas con SID y con la multiplicación. Y después lo que hay que hacer es calcular la suma de todo. Entonces aquí ya tenemos la lista de coeficientes. Lo que voy a hacer es revertir esta lista. Para que después sea más fácil como ingresar desde el índice. Para que el 0, 1, 2 de las potencias me quede alineado con el índice 0, 1, 2. Que aquí está al revés. Y esto creo que era así. Si no creo que logra una lista de punto reverse. Entonces primero revertimos esto Después podemos generar una lista Con los índices Pero aquí vamos a aprovechar el tiro Como de generar la lista final Usando comprensión de lista Porque este rango ya no genera los índices Entonces No sé qué nombre ponerle por ahora L Es igual a una lista Y esta lista Necesita recibir un X Así que para eso necesitamos una función Primero voy a hacer una función aparte Que lo que haga sea como tomar dos elementos Y elevarlo Entonces esto va a ser igual a una Lambda Que recibe un X y un Y Y retorna X elevado a Y Y ahora quiero hacer una lista Que esto es lo que voy a retornar ya No, todavía no Porque ahora es solo la lista Y esta lista también tiene que ser una función Porque tengo que como de alguna parte sacar este X Entonces esto va a ser una lambda Que recibe un X Si empieza a ser muy confuso Como tener muchas X Me avisan Y esta lambda Lo que quiero que retorne Es una lista Que calcula como pot Con Con los coeficientes Y a esto le voy a agregar el coeficiente Entonces aquí calculo como cada término del polinomio Donde lo multiplico por el coeficiente Y calculo la potencia Entonces aquí Tengo que llamar esa función Con estos valores Y quiero hacerlo para todos los Y Que estén en el rango De 0 Hasta el largo de De los coeficientes Y ahora tengo que Retornar la suma de todos esos Entonces Python tiene una función Que se llama Reluz Pero para eso Hay que importar una librería Que se llama FunTools Que son básicamente herramientas Para trabajar con funciones Entonces Reluz Funciona similar a Folk de Haskell La diferencia Es esta Aquí está Reluz Recibe una función Y retorna una secuencia O sea Recibe una secuencia Y después retorna Como un valor Que es el de aplicar Esta función Como recursivamente O iterativamente A los valores De esta secuencia Y toma El último valor De la secuencia Como el valor inicial Para empezar En este caso Como lo que queremos hacer Es simplemente sumar No importa mucho Que tome el primero El último Como un valor inicial Pero si tenemos Como una función Que en la que el orden Importa Ahí es necesario Tenerlo en cuenta Entonces tenemos Una función Que toma dos valores Y retorna La suma de estos Y queremos aplicarlos Sobre la lista Y esto ahora Debería estar funcionando Para probar Como más fácil Voy a pasar Primero a los mismos Primero a los mismos Bueno, es que nos da Listo Creo que Tengo que hacer Que esto se me listo Ah no, ya Esto es Una función Entonces A esta función Le tengo Que esto se me listo Que esto se me listo Vale Creo que lo que tengo Que hacer es como Si lo que tengo Que reducir Es esta lista Entonces Esa lista La tengo que poner acá Tengo una lambda Que me va a retornar Como la suma De los elementos Esa lista Esa lista A ver A ver Ah vale Esta función Tengo que aplicársela A un valor Por ejemplo Por ejemplo Y así Tengo GenPoly Que GenPoly Como cuando lo llamo Con una lista Me retorna una función Y esa función Es un polinomio Y ahora Y ahora esa función Que es un polinomio Lo puedo llamar Con otro valor Que en este caso Si lo llamo Con uno Me debería dar Que el resultado Es tres Si Entonces Ahora podemos empezar A probar Con otros valores Por ejemplo Si ponemos un dos acá Y lo llamamos Con tres Esto debe Quedar nueve Más seis Más uno Que es dieciséis Y nos retorna dieciséis Ahora Bueno Aquí usa el reduce Más que nada Para enseñarles Que existe Una función Similar a FoldL Pero se puede usar También existe Una función Que se llama Sum Que es básicamente El reduce Con la Con la función Suma Entonces Simplemente suma Todos los valores De este arreglo Y queda más corto También Y sigue retornando Lo mismo Ahora el tercer ejercicio Es de Sobre recibir Un número Y escribirlo Como en Palabras Pero No escribirlo En palabras Así como en español Sino simplemente Como escribir Cada uno De esos dígitos En palabras Como si fuesen Como simplemente Dígitos Del cero Al nueve Entonces Esto también Recibe un número X Y para poder Separar Las palabras Lo primero Que hay que hacer Es pasarlo A Como a Una String Y bueno Python Hace eso Que eso sea Súper fácil Solo hay que Poner strx Y aquí La idea Es como Usar una función Un map Porque tenemos Este string Que es básicamente Una lista de caracteres Entonces Podemos usar Una función map Para pasar Cada dígito A una palabra Y después Tendríamos que De alguna forma Unir esas palabras Con guiones En el centro Entonces Primero Lo que voy a Crear Es un Una lista Con los nombres Tendríamos que Tendríamos que Y ahora voy a crear una función O no, esa función la voy a escribir simplemente dentro del map Entonces los dígitos Como en palabras Van a quedar con la función map Que recibe una función en una lista Y la función que recibe uno de los dígitos Lo que va a hacer es retornar el nombre de ese dígito que está guardado en la lista Entonces si tengo el número 1 Como su nombre está guardado en la posición 1 de esta lista Así que tengo que retornar nombres Del dígito transformado entero Y eso lo quiero aplicar sobre el número Como una forma de string Y ahora que tengo como cada dígito escrito en una palabra Y tengo una lista de esos Lo que tengo que hacer es unirlos Y Python tiene una función súper útil Para eso que se llama join Entonces yo puedo escribir Guion Punto join Dígitos Y esto lo que hace es Tomar todos los elementos que están en dígitos Ponerles un guion entre medio Y unirlos como un string Entonces si retorno a ese Tengo el 1235 Y lo escribe como 1235 Entonces ahora el último ejercicio que queda Es el de Calcular una integral definida Aunque esto es mejor verlo como calcular el área debajo de una curva Y la idea es usar como esta Como definición de integral Que lo que hace es dividir el área En muchos rectángulos más pequeños Y calcula el área de cada rectángulo Y después la suma Y esto lo vamos a hacer en C++ Que es Un poco más incómodo de usar En cuanto a lo que es funcional En parte porque hay que como declarar todos los tipos Y como estas funciones lambdas No tienen realmente un tipo Se puede usar auto Pero por ejemplo cuando queremos que una función Reciba otra función Eso si tiene que estar bien declarado Entonces Vamos a empezar por incluir Iostream Para poder usar CAU Y tenemos que incluir también Functional Para poder usar Un tipo de datos Que es de funciones Aunque también Esto se puede hacer Como sin Estos tipos de datos Utilizando punteros Que podría resultar un poco más incómodo Y tenemos nuestro Mine Que queremos Entonces lo primero que vamos a hacer Es que Cuando ejecutamos Como el programa Podamos pasarle Como Como los valores De A Y B Entre los que queremos Calcular el área Pasarle una función Más compleja Entonces Primero vamos a ver Si ARC Es distinto De 3 Y si esto se ejecuta bien Tenemos que El entero A Es igual A To me Porque Esto recibe Una lista de strings Separadas como por espacios Entonces queremos que cada uno de esos Pasarlo a Entero Y A Es la posición Porque la posición Cero Es el nombre Del programa Ahora lo que vamos a hacer Es como Vamos a usar Una lambda Para crear La La función De la que A la que le queremos Como Calcular el área Y las Lambdas En C++ Son primero Paréntesis Corsetes Después Entre paréntesis Redondos Tenemos los Argumentos Que reciben Que en este caso Como van a ser Funciones De una Dimensión O Funciones Que se pueden Graficar En dos Dimensiones Entonces Recibe Solo un X Y Dentro de los Paréntesis De llave Lo que va a Hacer Esa función Que en este caso Para mantenerlo Simplemente Va a retornar El doble De x Y después Lo que queremos Hacer es Como imprimir El Valor Como de la Integral De esta Función Entre los Valores A y B Y con un Cierto Como rango Que podríamos Partir con 0.01 Y ese Es como 0.01 Es el Ancho De cada uno De los Rectángulos Y La idea De esto Es que Cuando uno Calcula Como Esto Genera estos Rectángulos Y calcula El área De esto Se introduce Un error Que gasta Como en rojo Cuando El área Es menor O en azul Cuando es mayor Y mientras Más Cantidad De rectángulos Hay Y más Chicos Es cada Rectángulo Más Angosto Entonces Más Preciso Va a ser El cálculo Y Que tan Ancho El rectángulo Es lo Que le Estamos Aquí Pasando Como Este Valor Entonces Ahora Queremos Crear Una Función Y Esta Función Va a Retornar Flow And Como Como Cuando Queremos Integrar Algo Uno De los Requisitos Que son Como En realidad Esto es más Para las Derivadas Que tiene Que ser Continua Y Derivable Aquí Para Integrar Creo Que no Es un Requisito Pero Como Vamos A Estar Trabajando Con R Pequenes Como Tenemos Que Poder Trabajar Con Flow Entonces El Area Va a Ser Un Flow Tenemos La Función Integral Y Esto Lo Que Recibe Es Una Función Y Esta Función Es Una Función Que Retorna Flow Y Recibe Flow También Y Le Vamos A Poner Como Nombre F Además Necesitamos Los Enteros A B Y R Que En realidad Son Flow Y Aquí La Idea Es Que Tenemos Como Este Tipo De Dato Que Es Una Función Y Aquí Tenemos El Tipo De Dato Que Retorna La Función Y Aquí Los Argumentos Que Reciben Que Pueden Ser Más De Uno Separado Por Comas En Este Caso Solo Uno Y Aquí Lo Que Vamos A Hacer Esto 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 Vamos A Hacer Como De Una Forma Un Poco Como No Tan Funcional Tenemos El Como El Area Que Parte En Cero Y Ahora Lo Que Queremos Hacer Es Que Queremos Recorrer Desde Hasta B Dando Saltos De Tamaño R Y Calculando El Área Del Rectángulo Que Se Forma Entonces Tenemos Como Un I Que Comience En A Queremos Que I Sea Menor A B Y Queremos Que I Vaya Dando Saltos De Tamaño R Entonces Ahora Tenemos Que Sumarle Ese Rectángulo Al Área Y El Rectángulo Tiene Un Ancho De R Y Una Altura Que Equivale A Evaluar La Función En I Y Finalmente Podemos Retornar El Área Entonces Esto Ahora Lo Compilamos Yo Lo Estoy Compilando Con Semus Más 14 Quizás Con 11 También Debería Funcionar X Y Entonces Ahora Tenemos La Función 2 Por X La Integral De eso Es X Cuadrado Entonces Si aquí Yo le Pongo 3 Debería Retornar Aproximadamente 9 O sea Por ejemplo De 0 a 3 Debería Retornar Aproximadamente 9 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 Vamos a ver el valor de ahí. Ahí vale, sí, esto es un plot, un aumentero. Entonces ahora sí, de 0 a 3 debería retornar aproximadamente 9, y está bastante cerca. Si aumentamos la cantidad de ceros. Es un valor un poco más cercano. Y voy a probar si esto se puede compilar con SEMAS más 11. Sí se puede. Y funciona de la misma manera. Y no creo que sea posible sí compilarlo con algo más amplio, porque en SEMAS más 11 fue como cuando se agregaron un montón de cambios bastante importantes. Y probablemente la parte funcional también se agrego ahí. Aunque en todo caso creo que nunca he usado SEMAS más compilado con algo anterior a 11, así que no creo que sea un problema. ¿Tienen alguna duda de los ejercicios? ¿Quizás alguna duda un poco más general de cosas funcionales en estos lenguajes? ¿O alguna duda un poco más de la materia? ¿En qué se vincula esto con Haskell en sí? ¿O es de por sí más que todo por programación funcional? ¿Es por programación funcional más que nada? Bueno, la idea es que empezó. No sé si a usted le ha pasado, pero al menos a mí me pasó como que empecé a aprender Haskell. Y la programación funcional como de a poco ha estado ganando popularidad. En parte, porque los códigos que se generan usando ese paradigma son como más legibles, más mantenibles, y por lo general es como más fácil razonar de esa forma. Obviamente se necesita cierta experiencia, pero en general es más cómodo programar en un lenguaje funcional que en un lenguaje no funcional. Entonces, como es más fácil programar así, muchas veces cuando uno se acostumbra, es simplemente más fácil usar un lenguaje o un método funcional. Entonces Haskell lo lleva al extremo, o casi al extremo, intentando ser súper puro. Python incluye hartas cosas, no solo funcionales de otras. Entonces, igual es bastante cómodo de repente que uno tiene un montón de herramientas, y que cuando le convenga más puede usar algo funcional. Aunque si uno quiere trabajar solamente funcional, obviamente Haskell va a ser mejor. Y bueno, otros lenguajes como SeMasMás, Java, de a poco han estado agregando cosas funcionales también por eso, porque suelen ser más cómodas. Aunque personalmente, la cantidad de cosas que es mi escribir para hacer una línea funcional en SeMasMás, no sé si vale tanto la pena, pero es bueno que esté la herramienta por lo menos. Y a ver, otra cosa, lo de poder tener como funciones, como parámetros, también es como súper útil, y se pueden hacer como un montón de cosas que de otra forma no se ponerían, o resultarían mucho más difíciles de hacer. Bueno, entonces si no hay más preguntas, lo vamos a dejar hasta acá. Chau.